¡Hola, gentucillas! Soy Xamorquito y yo, mi gallo, presentamos hoy el nuevo episodio de Pokémon Minilock Está a punto de decir que hagamos un loco Es que estábamos hablando de hagamos un loco antes fuera de cámara En fin, gentucillas, antes de nada, recordad, meta de likes, tenemos que darle muchísima caña Bueno, meta de likes que la propongo yo, o sea, ahora ya no influye Pero, yo os recomiendo que sigáis apoyando Eh... no, no, Xamorquito Dime Polo Twitch que me llevo cayendo mucho tiempo ¿El tercer episodio tiene 3.000 likes? No lo sé Vale, porque lo acabamos de grabar antes, pero supongo que sí ¿El segundo episodio tiene 3.000 likes? Supongo que sí Tampoco lo sabemos porque se publiquen literalmente esta tarde cuando me estaremos grabando ¿El primer episodio tiene 3.000 likes? No, tiene el doble, 6.000 Ah, pero hay dos episodios, uno Oh, shit Hay un episodio, uno, que no tiene 3.000 likes Y es el mío, así que ya estamos todo el mundo A mi primer episodio darme 3.000 likes o la Rob no va a salir Trampas, trampitas Trampitas, tramparinas Gentucilla, de verdad, gracias por el apoyo, no es por trolearos Pero en verdad, el primer episodio del canal de Pichaco no tiene 3.000 likes Así que ir corriendo a su canal a mirar el primer episodio y dejar un likeazo Un poco troll creo que sí soy, ¿no? Un poquito traviesillo, tío Así que, Gentucilla, este es nuestro equipo Pokémon Para el primer combate de gimnasio Tenemos a Shadow al nivel 8 Tenemos a Glass al nivel 11 Stone al nivel 12, que se le murió con un explosivo en el episodio anterior increíble ¡Cállate! Y Enishi al nivel 9 Ahí está ¿Tú qué? Me gustaría enseñar a Minpichu, pero está muerto Está en la caja de caballé Tenemos aquí a Débora Que, bueno, va a ir bien con Hueso Meran A, buah, este Chinchar que revinta cabezas Es que tienes un equipazo muy bonito, en verdad El Chinchar es bueno, ¿eh? Cuidadito, con patada baja, con staff Puñuelo, recuperación, gigadrenado Y Pichy, que bueno, aquí creo que me lo pueden reventar Así que voy a tener que tener mucho cuidadito Tiene puñuelo y afilado Pleno dinámico, armadura ácida Y me pegó en San Aldoza, al 10 y al 9 Que no voy bien, ¿eh? Cuidadito Así que, Gentucilla, vamos a entrar al gimnasio Pokémon Sin más dilación, porque hoy se viene La primera medalla Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon Pero no soy entrenador, así que Sería tontaría decirte nada porque estoy tonto Déjame que te lleve la victoria, sí Muy bien, vamos allá El primer Pokémon que sale a luchar Era el primero de la lista de los Pokémon La madre que lo parió Que me he puesto a hablar con él de la entrada En plan, a ver si... No, soy tonto En fin, vale, primer súbdito ¡Alto ahí, Enclente! ¡Alto ahí, Enclente! Todavía se hagan años que voy a intentar a Brock La típica frase ¡A buscar Brock! Ahí está ¡Chon, chon, 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 chon ¿Qué ha visto ahí? ¡Rock Raph! ¡A ver! ¡Me muero! ¡Super Koki! ¡Lo quiero! ¡No, no, no! ¡Super Koki! En las cuevas no nos encontraremos seguros Tipo Roca Estamos con Rayo y Roca Placaje, vale, no hay problema Vamos a tirarle Hueso Meran Por defensa Vale, es cerdo, es cerdo Vale, más de la mitad de la vida Creo que le va a tirar más tu cañón Placaje no hay problema Placaje, vale Vale, no me puedo hacer nada súper eficaz por lo que veo Uy, no se muere Y le bajo la precisión Ya está, esto está hecho ¿Con tres golpes debería estar fuera? No Placaje, ahí está Pulpo Cañón Y Rock Raph cae debilitado Chachipirumi Vale Nivel 9 para Shadow Perfecto Rock Raph está fuera también Es que pensé que ha cambiado dos sútitos en este gimnasio Hay uno más Pichokin Sí, se viene A la de tres, amorquito Ya le he dado Como que ya le ha dado Que yo quiero este Pokémon Esta es la primera ruta y no te salió Lo siento Es muy mono Yo quiero al Sandrio Pulpo Cañón Oye, hay una cosa, eh Como me ha torando Ahora que haréis, cuidado Me costó mucho ser Sandrio Vale, pues Porque es que Sandrio tenía demasiadas espinas Las granas fueron fáciles de poner Pero tenía demasiadas espinas Y era en plan de Kiyo Se ve demasiado sobrecargado Y tiene que hacer una fusión No es fusión Es un mini Pokémon Pero como una fusión Entre Lo cookie de Sandrio Y la maldad gitana de Sunslash Pichokin ¿Sabes lo que me ha aprendido Blitzel? ¿Otra vez explosión o qué? Sustituto Ah, vale Bueno, no está mal No, es que fuera de cámara Chefi, muy gracioso Ha querido aprender explosión Se ha reído en mi boca Ha sido precioso Precioso Vale, voy a ir a curarme Para tener a todos los Pokémon Oh, no está mal No está mal El chinchal quiere aprender otra vez Lo que pasa es que, claro A ver, claro que quiere aprender otra vez Todo el mundo quiere aprender siempre algo nuevo Pero me refiero a El ataque, el movimiento Ya lo he entendido Pero es que ¿Qué le quito si tiene patada, baja el puño Y lo recupera gengigadrenado? Yo ya estoy delante de Brock No le pongo otra vez Pues te va a tener que esperar Dejo de aprender otra vez, sí Porque yo también tengo que curar mis Pokémon Venga, más Pues cortesito Y ahora venimos Gentucilla Primera medalla En tu silla Preparados para El señor Brock Oscar Brock Antes de nada Si estás viendo este vídeo por primera vez Y no estás suscrito Suscríbete a mi canal Y al de Pichaco Para seguir la serie Bueno, y en Twitch Antes de nada Tengo que recordar Recordar Que los líderes están preparados Pero Creedme Lo puse todo literalmente En 25 minutos Así que no tengo ni puta idea De que viene Bueno, hay un Pokémon Que si me acuerdo El resto no ¿Le damos? Soy Brock Líder de gimnasio de plateada Creo en la resistencia De la roca Y la determinación Por eso todos mis Pokémon Son del tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo De los entrenadores Muy bien Enséñame lo que vale Vamos a por él Miedo me da No, a mí también me da miedo Esto lo han preparado Yo no sé Rockramp No, no, no Pero tú tienes ¿Cuántos Pokémon? Yo tengo 3 Nivel 14 Es que claro Por eso te lo decía Pero cabrón Si estaban los demás Al 8 Pero vamos a ver Que esto no es mío Esto lo ha puesto Oscar Samorquito Literalmente Tengo 2 al 12 Y 2 al 9 Samorquito Literalmente Tengo 1 al 11 1 al 9 Y otro al 12 No te quejes Rencor Vale Menos mal Hemos venido aquí a jugar Vale Me cago Es tu puta madre No, 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 no Casi Vale Escúchame Escúchame Chaco Por favor Los ataques están preparados Están rando Están rando Menos mal ¿Cómo que menos mal? No, no, no Menos mal nada Me ha tirado rencor Me está tirando rencor Y está fallando Menos mal Crítico Vamos Rockramp cae A manos de Shadow Y nivel 10 para Shadow Perfecto Cránidos Hostia Me han dado en toda la debilidad Y a mal ataque ala Vale Os comento Cránidos Pero, pero Pero esto que es Que tengo un Pokémon Que es por 4 Lo debilas volador Deja de Me estoy poniendo muy nervioso Escúchame una cosa Pichaco Me va a sacar a Cránidos Tú eres consciente De que Rampardos Es decir Este Cránidos Es actualmente El Pokémon Con más ataque físico De todo el juego Es muy lento Pégale una hostia Mátalo Escúchame Chamurquito ¿Te estás dando cuenta De que voy a tener que jugarme El capítulo número 2 A puño dinámico? Vale, a ver A puño dinámico En capítulo 2 A ver Yo tengo dos opciones Patadas alto Que no creo que le mate De un golpe O meter a Danza Pluma Y bajar el ataque De dos niveles Que voy a hacer eso Hay como falle Es que no me la puedo jugar Danza Pluma Debajo de dos niveles En ataque físico Tajo cruzado Cuidado ¡Ah, qué buena! ¡Armadura! ¡Noooo! ¡¿Quién se ha muerto?! Se ha muerto, se ha muerto 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 ¿Quién se ha muerto? ¿Qué pasa? ¿Quién se ha muerto? Le he bajado a niveles En ataque físico Y me mete Tajo Cruzado Crítico Y me mata a Pichu Hostia, vale Ese es un putador Que yo que no me he quedado Sin iniciar el capítulo 3 Bueno, pues ha llegado el momento De jugarme en a puño dinámico Ataque ala Vale, sobrevíbelo Por favor, por favor Por favor Vale, sobrevivir bien ¡Dinámico, acierta! ¡Hace ese puño dinámico! ¡Perfecto! ¡Aaah! Se queda con una mijita de mí No me puedo creer, tío Si le he bajado niveles En ataque y me mete crítico Rueda fuego Aguantas Shadow, por Dios Aguanta No, no, no Vale Culpa cañón No se congela Pichaco Dígamelo Con el ataque a menos 2 Con menos 2 en precisión De 2 pulpa cañón Le he dejado a 1 de vida No ha fallado ni una Y me ha matado a Jolti Me ha pasado lo mismo con Rol Le he dejado a 1 de vida Y se ha tirado el resto de un todo Sakura la confusión Y me tengo que volver a jugar El puño dinámico Pero tú has acertado Ya Ataque ala Me ha matado a 2 ¡No! ¡Falla el puño dinámico! Era lo normal, ¿vale? Mierda, lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Te digo yo que lo va a curar Y yo también voy a curar Estoy jodido Menos mal que no fallo el Trueno Y ni shit Por favor, Pichic No le quito nada, tío No le quito nada Trueno y fallo Necesito que tiene este puño dinámico Por lo que más quiera Estoy jodido Estoy jodido ¿Vale? ¡No fallo otro puño dinámico! Falla, falla, falla ¡No falla, menos mal! Trueno, no falles ¡No me lo falles! No me falles No me falles No está fallando todo Estoy jodido, Pichaco Muy jodido Iden No, no puede ser No puede ser Tiene que fallar ¡Tiene menos dos de precisión! ¡Y fallo yo tres truenos! ¡Y no falla esto! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Se vienen los lloros! Otro puño dinámico Pichaco, que me queda un Pokémon ¿Qué dice el puño dinámico? ¡No, te acuerdas, tío! Pulpo cañón ¡No me falle otro puño dinámico! Menos mal Sustituto ¡Aguante, vamos! ¡Sustituto! ¡Buenísima! Tengo opciones ¡Tengo opciones de sobrevivir! Ya está Vale, Samor Capítulo 3 Tengo que sacrificar a Pichy ¡Pichaco, que me queda un poco... ¡Larvitar! Voy a curar Lo siento Caloxi ha durado poquito Pero... Es que es imposible ¡Pichaco! ¡Carro Dragón! Bueno, bueno Ese hombre me ha desobrado ahí Pichaco, necesito tu ayuda ¿Cómo que necesitan mi ayuda? ¿Larvitar? No, no, no Da igual, no, no Pulpo cañón Vale, yo pulpo cañón Sí, claro ¡Es roca! ¡Todos son roca! A ver Pichaco, literalmente me queda Un Pokémon Sí, a mí me quedan dos Un al 9 y un al 11 Y me quedan tres Pokémon por derrotar Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes Y vaya con Dios Eh... Somos más rápido, vale Bájale la precisión, por Dios No le quito nada con Pulpo cañón Porque se sube la defensa especial Por la tormenta arena ¡Salpicar! Y me quita el sustituto Vamos a tirarle... Pulpo cañón Vale Vamos a tirarle el pato a la gaza No sé Le bajo Y me tiran a la precisión No fallará No fallará No falla, vamos Mátalo por favor Vale ¡Critico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Necesario Necesario Muy necesario Campana, concha Recuperate todo Recuperate todo, papu Salpicar, cuando me tiras No me lo creo ni yo Me he salvado Me he librado Ha sido completamente inmerecido Pulpo cañón ¡No me fallo, es el Pulpo cañón! No, aguanta, aguanta No, 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 no ¡Trell de vida! Aguanta la tormenta de arena con uno, por favor No, 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 no ¡Uno de vida! ¡Legas del lado! ¡Por favor, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo de un toque! ¡Te lo pido, por favor! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Pichaco, estoy en las últimas! ¡Tiene que fallar! ¡Tiene que fallar! ¡Tenasta! Bueno, vale Tengo un montón de PS ¡Tengo 80.000 de PS! ¡No pasa nada! ¡Lloros, lágrimas, sangre! ¡Oh, avalancha! ¡Avalancha, que dice! ¡Pichaco! ¡He perdido! ¡Ay, que lo sobrevivo! ¿Qué? ¿Qué? He perdido ¿Qué? ¿En serio? Bueno, pues... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Inesperado! ¿No queréis, señores? ¡Eh! ¿Y ahora qué? No falla la avalancha Este es un cerdo Vale, pues Chinchot también está muerto ¿Samor sigue vivo? Evidentemente no ¡Joder! No lo he hecho con esa, ¿vale? ¿Por qué no ha recuperado al cránico? Ah, porque ha usado la poción ¡Pichaco! He gastado todas mis pociones ¡Hola! ¿Y yo qué? Estoy con... ¡Pichaco! He fallado tres truenos de cuatro Yo he fallado tres puños dinámicos Y él a menos tres y menos dos Tres puños dinámicos En precisión no fallaba nada Yo he fallado tres puños dinámicos ¿Qué hago? ¡Pichaco, deja... Escúchame ¿Qué? Cuando veas mi combate Me entenderás Me ha salido un Pokémon con dos ataques De tipo volador Tengo un Pokémon con cuatro debilidades al tipo volador A por cuatro y otro a por dos Y el otro es un PG Me queda literalmente un Chepin a nivel 10 Contra un Larvitar al 16 Oscar, es que Oscar es tan loco ¿Cómo vas a poner esto al nivel 16? Vamos a tirarle hueso a Meran Y encima se sube la defensa Claro, tira refugio Porque, ¿por qué no? Vale, vamos a tirarle hueso a Meran ¡Puera, esto no le afecta a nada! Necesito un crítico O un ataque especial Que creo que no tengo A ver, enfado tira por especial Pero es que me quedo encerrado La defensa especial es lo que se subía con la arena, ¿no? Sí ¿Pero tú has terminado? No, estoy contra Estoy con un Chepin Nivel 10 contra un Larvitar Nivel 16 ¡Señuelo! Menos mal que va a tener ataques de mierda y todo Refugio Y Señuelo tiene de momento un Larvitar Hueso a Meran Yo, si yo esto sigo pa'lante Lo que pasa es que estoy perdiendo vida poco a poco Otra vez Señuelo Hueso a Meran Ahora hablamos de lo tuyo, chamorquitos No os preocupéis que ahora hablamos de lo tuyo Hueso a Meran Danfacao No, no Estoy confuso No tengo pociones Se prevé la muerte Pégale, por favor Vale Hueso a Meran Perfecto Necesito tres golpes Necesito tres golpes Necesito tres golpes Necesito tres golpes Débora ¡Critico! ¡No me lo puedo creer! Lo he derrotado, chamorquitos No puede ser Le metí un crítico cuando lo necesitaba Que se iba a recuperar Que iba a tirar el resto en todo Bueno, no sé si tenía uno o dos restos en todo Pero bueno Vale Ahora que yo he conseguido esta medalla Y chamorquitos no Hay que hablar de chamorquitos No de mí Yo creo que esto Yo no me lo esperaba Yo creo que nadie se lo esperaba Vamos a ver Pero es que Nos ha tocado Pero es que he muerto de la manera más injusta de la historia Pero si yo lo sé Pero si que A ver No me estás contando nada que yo no sepa Me he quedado con un chest pin Te lo voy a explicar de esta manera No ha tocado una randomización muy injusta en el primer combate De gimnasio Fin O sea, te ha salido ¿Qué te ha salido a ti? Es que no ha sido por la randomización, pichaco Ha sido por la suerte Le bajo la defensa a dos niveles Y el primer golpe que me mete es un crítico Y me mata Encima de tajo cruzado Que tiene 80 de precisión Pero no falla, claro Luego meto pulpo cañón Dos niveles bajada a la precisión No falla ni uno Me gasto todas las pociones Hago todo lo mejor que puedo hacer Luego le bajo la precisión también al árbitro Tres veces No falla ni uno Y yo fallo tres de cuatro truenos San Marquito Yo he fallado Bueno, tiré un puño dinámico Se quedó en vida roja Y lo recupero Confusión incluida Porque tiene dejado todo Después fallé tres puños dinámicos Cuando no lo pude curar más Tuve que sacrificarlo Fui a por chinchas ¡Oh! ¡Qué casualidad! Cránidos tenía magnitud y avalancha ¡Murió! ¡Qué casualidad! El Rockraft tenía Aire afilado Porque todos tienen aire afilado Picotazo Y Garra dragón Murió chinchas Y me he visto con un chestpin Al nueve contra el mundo Y no me preguntes ¿Cómo lo he superado? Vamos a hacer una medida de urgencia De necesidad A ver Chamurquito Eres manco Y has perdido Importar archivos Importamos El sistema de derrotas Y me va ganando 1-0 Vale O sea, tengo ya una derrota Quiero decir 0-1 Sí, 0-1 Ahora A ver si el problema No es ese El problema es ¿Qué Pokémon cojo? No, no ¿Qué Pokémon cojo? Muy simple Abajo hay una ruta preciosa Llamado Ruta 2 Que estoy seguro Que a nadie le va a importar Que cojas un Pokémon De Ruta 2 Y nada Y yo con un Pokémon A la derecha Porque a mí también Me queda nada más Que un Pokémon A ver, espérate Sí, pero espérate El de la derecha Lo cogerás En el próximo episodio Que yo iré A por Brock ¿Vale? Voy a capturar aquí Y te lo voy a La verdad es que te tienes Que cargar a Brock Claro, que estoy pasando Eso por algo Y además necesito capturar Literalmente Espera, te voy a comprar Pokémon Si es que tengo Dinero Porque necesito capturar Y... No tengo dinero Vaya Bueno, puedo vender La mejora Puedo vender el Pokémon Habrá que meterse Caramelos raros Y venderlo No, no, no Tengo cosas Primer Pokémon De la ruta Que me tiene que salvar El putísimo Loque Por favor ¡Es! ¡El salvador ha llegado! ¡Sandryu! ¡Marky! Esa es buenísima Es lo mejor Que te vas a encontrar Yo no iría Por segundo Pokémon De ruta Que no, que no, que no Hostia, cuidado Fuerza bruta Este es mío Es el tuyo ¡Para ver! Y con un ataque Lucha contra los tipos Es el elegido Es el elegido Es el elegido Para salvarnos De los... Uno, dos Cuidado Fuerza bruta Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le puedo hacer? Es que cualquier cosa le mata Tengo que capturarlo con Pokeballs Sí, sí, sí Pero no se... No da ni una vuelta Vostezo Vostezo Fuerza bruta Es él ¡Para ver! Lo tienes Lo tienes Es el Jesucristo de esta serie Uno Nos salvará dos Venga, por favor Venga, por favor Bruta los dedos conmigo Gentucilla Uno Un toquecito no le puedes meter No puedo, no puedo Un toquecito no le puedes meter ahí ¡Pah! Un ketacito No, no Vaya Creo Vamos ¿Crees? Uno Dos Tres ¡Vamos! Yo lo sabía Estaba clarísimo Se veía venir Gentucilla Se viene El salvador del loque Y se va a llamar Galactus Un saludazo al seguidor Un saludazo al seguidor de Twitch Suscriptor Tiene nombre potentorro, eh Suscriptor de Twitch Y suscriptor de YouTube Galactus Tiene nombre potentorro Nombre de salvador de la vida, eh Tienes que salvarme la serie No levelearé Y en el próximo episodio De Pokémon Minilock Nos vemos Increíble lo que ha pasado hoy ¡Suscríbete al canal!